Bueno, Miguel Díaz Canel, cambiando de tema y hablando de otro tema todavía más sangrante, el de Palestina, nos recuerda el caso de una persona realmente entrañable, Basel Salem. Yo le conozco, es un palestino refugiado en Cuba desde hace muchos años, es una persona que colaboró muchísimo con el Comité Internacional por la Liberación de los Cinco Héroes Cubanos en Estados Unidos, después en el Comité Actual por la Dignidad de los Pueblos, ubicado en La Habana, junto con otros residentes de otros países de Argentina, de Chile, etc. Bueno, él es uno de los emblemáticos, ¿no? Bueno, pues nos dice Miguel Díaz Canel, Basel, una numerosa familia palestina de más de 100 miembros, ha muerto, toda, bajo las bombas israelíes en Gaza. Es la familia de Basel, un hermano palestino para quien Cuba es segunda patria. Hacemos nuestro, su dolor, su indignación y su denuncia. Basel Salem, realmente todo el honor, todo nuestro cariño, toda nuestra solidaridad, sabemos que tienes que estar realmente abatido por esta situación, porque no solamente ha muerto tu padre, sino toda tu familia, 100 miembros por los bombardeos israelíes. Pero luego no pasa nada, porque Israel es una democracia. ¿Es qué? Eso es lo que nos dicen, es una democracia. ¿Ah, sí? Sí, sí. No dicen que, pero no dicen que es una democracia terrorista. No, 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 terroristas son los otros. Ah, caramba. No, 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 es una cosa absolutamente increíble. Algunos tuits más sobre la situación de Palestina. Podríamos mencionar muchísimos porque esto es un drama interminable. Gustavo Petro, presidente de Colombia, dice, Donde estaba el pesebre de Jesús, cayeron bombas a los 8.000 niños palestinos muertos bombardeados, que son el niño Dios, porque en Colombia no se vuelva a bombardear niños. La paz es la lucha más difícil, pero siempre será el objetivo. Y Elena Villar, corresponsal de Rusia Today en Washington. Excelente periodista, muy valiente, que ha sufrido de todo por representar a un medio ruso. Israel ha asesinado a más de 20.000 palestinos en poco más de dos meses. 20.000. La inmensa mayoría civiles. El nivel de destrucción sobrepasa. El bombardeo aliado de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. La ONU asegura que más de medio millón de civiles se están muriendo de hambre. Estados Unidos y la Unión Europea son cómplices. Y mientras, ¿qué hace el señor Joe Biden? El presidente estadounidense calificó de trágica la matanza de más de 20.000 palestinos por parte de Israel. Washington suministró, mientras tanto, a Israel más de 10.000 toneladas de equipo militar desde el inicio de la guerra en Gaza. Esto es la hipocresía criminal de Estados Unidos. Bueno, la hipocresía que es la que mantiene desde casi desde su fundación. La hipocresía, el cinismo, la venta de armas de Israel después de Egipto es el país, o los dos, que más armas hay a Arabia Saudita. O sea, son los países en los cuales el complejo militar industrial de Estados Unidos tiene sus grandes ganancias y es uno de los puntales, de los pilares del sistema imperialista a nivel internacional ejercido por los Estados Unidos. Entonces, las armas, ¿dónde son? ¿Quién se las proporciona? Y después se queda... Es trágico, luego es trágico la muerte. No, pero de cara... Es el engaño permanente, la hipocresía permanente. Después, los niños que no deben morir, tal, este señor Biden, hasta saltan las lágrimas, ¿no? Y él es el principal promotor, él como presidente de los Estados Unidos, como presidente de un imperio criminal siempre, es el que permite ese genocidio, esa matanza. Con su protección en la ONU a Israel. Esa violación de los derechos humanos de un pueblo, y por eso Israel actúa como actúa, porque sabe que tiene la protección del imperio mayor, del genocida mayor. Y es algo que, de verdad, que hay una parálisis cuando se ven estas cosas. Pero ¿cuánto engañan a la gente? ¿Cuánto engañan a la opinión pública? Hay una parálisis porque eso tenía que haberse parado ya. Pero, claro, en la Asamblea General de Naciones Unidas hay una resolución, se vota una resolución para frenar, para cancelar este bombardeo, está indiscriminado al pueblo palestino. Ya no solo se trata a la franja de Gaza, que también, sino a todo el pueblo palestino, afecta a todo, como hemos hablado hace un minuto. Sin embargo, Estados Unidos veta esa resolución. O sea, Estados Unidos es el principal criminal y que sostiene a otro criminal y a otro terrorista. Después habla de que terrorismo y de lista, y se arroga el derecho a hacer lista, espuria de países terroristas. Cuando es el principal terrorista y alimenta y sostiene y protege a otro terrorista que está asesinando a mansalva a un pueblo. Un pueblo heroico, un pueblo valiente que ha sido despojado de sus tierras. O sea, que cuando dicen, no, Israel tiene derecho a defenderse. No, el que tiene más derecho a defenderse tiene el pueblo palestino. Bueno, Benjamín Netanyahu, presidente de Israel, decía el otro día, agárrense, decían que la guerra, lo que él llama la guerra, que es una matanza, es un genocidio, es de una moralidad impecable. Decía, lo que están llevando a cabo es de una moralidad impecable. Porque tienen la idea, bueno, hay que estudiar, ellos se creen un pueblo superior, en Estados Unidos lo mismo. Y hay que ver la fuerza que tiene el lobby judío en los estamentos de poder de Estados Unidos, en el Congreso, etc. El llamado lobby judío, porque luego nos dicen que somos antisemitas, no, no. No tenemos nada en contra de los judíos. No, no, para nada. Y mucho menos de los judíos que están en contra del sionismo. Exactamente. Antisionistas, sí. Sí, entonces, ¿qué pasa? Que está sostenido por eso, además hay grandes intereses económicos, grandes, ahí hay un tema no solo geopolítico, sino geoestratégico, y permite eso. Entonces se vota una resolución y Estados Unidos se opone. Para un cese al fuego, incluso no para un cese al fuego, se opone Estados Unidos, ahí queda retratado. Y todavía hay quien, bueno, hay que ver lo que vomitan estos estúpidos, estas alimañas, estos miserables, que están en estas plataformas, en estos canales, al servicio de Estados Unidos, las políticas más criminales, más genocidas y más violatorias de los derechos humanos que se puedan concebir. Y el Otaola mismo, este ser tan despreciable, no, lo siguiente, hablando de que eso es lo que hay que hacer, porque el terrorista hay que eliminarlo. O sea, todos estos ataques, todas estas muertes, 20.000, más de 20.000 muertes. No, le vamos a recordar a Alex Otaola, todos los programas, lo que dijo, que de la franja de Gaza no quede más que la franja. Se lo vamos a repetir una y otra vez por lo criminal y por lo terrorista que eres, amigo. Un artículo que recomendamos de Randy Alonso Falcón, director de Cuba Debate y de la Mesa Redonda de la Televisión Cubana. Y no es titulado Lo nunca visto. Lo nunca visto es este, vamos a decir, conflicto o genocidio de Israel sobre el pueblo palestino en la franja de Gaza. Por varias razones, ¿no? Dice, pocas guerras en los últimos, en los tiempos modernos han dejado tantas marcas en tan poco tiempo como la genocida contienda israelí contra el pueblo palestino en Gaza. Y recuerda las palabras del secretario general de Naciones Unidas, no las palabras de un presidente de izquierdas. Antonio Guterres dijo que es lo nunca visto por varias razones. Una, por ejemplo, casi 150 empleados de Naciones Unidas han sido asesinados por Israel. Es decir, una guerra directa contra los empleados de Naciones Unidas, ni siquiera contra, solamente contra los palestinos. En segundo lugar, el número de víctimas en tan poco tiempo, 21.000 víctimas y 8.000 de ellas son menores, niños y niñas. Bueno, sin hablar, que se dice que hay más de 8.000 cuerpos desaparecidos, enterrados, ¿no? Bajo los escombros, 54.000 heridos, 1.000 niños que han perdido una o las dos piernas. Y en tercer lugar, por el número de periodistas asesinados por el régimen sionista en tan poco tiempo. Son ya 103. Y dice Randy Alonso, ni siquiera es comparable esto con la brutalidad yanqui en Irak. ¿Libia o Siria? Bueno, perfecto. El análisis es perfecto porque es que es la realidad. Y una realidad que no aparece en los grandes medios de manipulación y desinformación masiva, como nos gusta decir. Por eso las decimos nosotros, las exponemos nosotros. Y pedimos a los amigos y amigas que nos ven, que la divulguen, que la difundan, porque es un genocidio. Yo creo que desde la Segunda Guerra Mundial no se ha visto nada igual, supuestamente en tiempos de paz. Supuestamente. ¿Y quién está detrás de todas estas masacres, de todo este genocidio? ¿Quién es el gestor, el patrocinador, el suministrador de todo esto? Estados Unidos. El mismo que bloquea al pueblo cubano. El mismo. El mismo. Estados Unidos. No hay otro. Si no es por el apoyo de Estados Unidos y también la violación de las leyes internacionales, el derecho internacional humanitario, todas las violaciones a vida y por haber, que las viola cuando le da la gana, por intereses y por... Eso es lo que está detrás de esta. Bueno, hay otra guerra que la guerra de Yemen, Arabia Saudí, esto, Estados Unidos. O sea, el imperialismo en su etapa decadente, tirando con todo, con todo. Y entonces, apoya, hay que decir, Israel es un Estado. Es un Estado. Y está luchando contra quien contraba otro Estado. No. No es una... O sea, que es una guerra no solo asimétrica, si es totalmente genocida, porque no discrimina, es una... El que caiga, caiga. No, no, asesina a la gente más inocente y más indefensa, que no tiene nada ni siquiera para defenderse, de unos aviones de altísima tecnología con unas bombas gigantescas. O sea, es que es una desproporción. Es un país con un potencial, un Estado con un potencial nuclear, con el armamento más moderno que sale de esa fábrica indetenible que tiene que estar engrasada, que es el complejo militar industrial de los Estados Unidos. Y entonces, para mantener engrasado, y es parte importante, como hemos dicho antes, de la economía de Estados Unidos, pues hay que crear guerra, hay que crear conflicto. Yo creo que esto es una prueba de dónde estamos y a quién nos enfrentamos. Bueno, vamos despidiendo y vamos... Nos vamos a basar o vamos a recurrir a algunas frases escritas de dos personas vinculadas, vamos a decir, al pensamiento cristiano. Frei Beto, ese gran teólogo y fraile dominico brasileño, y el también intelectual y sacerdote jesuita venezolano, Numa Molina. Recomendamos un artículo que se llama Navidad en la franja de Gaza, de Frei Beto, que dice cosas como las siguientes. En esta Navidad, Jesús nace en Gaza, no en un pesebre, sino entre los escombros de lo que queda de las viviendas de sus habitantes. No nace rodeado de animales, sino de bombas detonadas, balas de fusiles disparadas contra la población civil, granadas, gases letales, cazas. Ahora no es el rey Herodes el que pasa por el filo de la espada a cientos de niños. Es el gobierno sionista de Netanyahu en su ansia de venganza y de exterminio de quienes considera animales humanos, según declarara su ministro de defensa. Y Numa Molina, este teólogo venezolano, muy interesante, por cierto, dice, habla en general del capitalismo, ¿no? Dice, es bien pobre intelectualmente quien a estas alturas del siglo XXI pretenda asustar a los pueblos con el comunismo. Hoy hay que temerle al capitalismo, que está acabando con el planeta entero. Bueno, pues así, poquito a poco, nos vamos despidiendo. Efectivamente. Y es necesario, la humanidad sabia tiene que orientarse a otro camino. O sea, tiene que buscar la fórmula de, primero, la unidad en cada lugar y luchar contra un capitalismo que está atentando directamente contra la supervivencia de la especie humana. Pero hay que, pero, lógicamente, hay que desbrozar, salir de toda esa telaraña que ejercen y esa presión que ejercen, presión desinformativa, los grandes medios de manipulación y desinformación masiva. ¿Por qué el capitalismo es eso? Es la destrucción no solo de la vida, del medio ambiente, sino va camino de destruir la especie humana. Y hay que luchar contra ello. Y el capitalismo no es la solución. El sistema creado, y de esta forma, llamado democrático, digo, la falsa democracia, en manos de, y la vemos diariamente, es la fórmula que diseñó el imperialismo de los Estados Unidos para mantener su hegemonía, dada la asimetría que existe entre los Estados, entre los pueblos. O sea, para mantener su dominio, un dominio que va camino, conduce a esto. Un ejemplo de lo que está sucediendo en Palestina, esta guerra criminal, ilegal, genocida. Eso es un ejemplo. Y eso, ese ejemplo, puede, si no se para esto, llegar a otros escenarios y cubrir de dolor la tierra, los seres humanos, los pueblos. Bueno, pues, nos despedimos deseando un feliz 2024, sobre todo, indudablemente, nosotros, desde Cuba Información, al pueblo cubano. Ha pasado unos años muy difíciles. Sabemos que el 2024 no se van a solucionar los problemas, los graves problemas económicos que tiene Cuba, pero, indudablemente, estamos con la esperanza de que sea el comienzo del final de los principales problemas. Y que realmente, con las fuerzas propias y las alianzas internacionales, el pueblo cubano salga adelante. Y rectificando los posibles errores que se hayan cometido, rectificarlo, ya lo dijo el general de ejército en esta maravillosa intervención, este discurso, en ocasión del 65 aniversario del triunfo de la Revolución Cubana. O sea, se han cometido, claro, es que es como una guerra. Es que la gente dice, no, pero es que Cuba ha sometido a una guerra a un país pequeño. Hay que decir, en vías de desarrollo, como es el más llamado desde el mundo, de verdad que es heroico lo que está haciendo y heroico la resistencia del pueblo cubano, el pueblo patriota, el que tiene, verdad, corazón y sentimiento y que no puede, no va a permitir jamás que Cuba caiga en manos de Estados Unidos. Bueno, pues, feliz año 2024 para el pueblo cubano. Muchas felicidades, éxito y seguimos en la lucha. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo. Hasta el próximo.